Buenos días, alumnos, alumnas. Les saluda a mis Patricia, papitas, mamitos, ¿cómo están? Espero que todos estén en su casita. Y les digo, antes de comenzar la clase, lávense bien las manitos, desinfecten todo el área donde van a trabajar. Y hoy día vamos a tratar el curso de personal social. Nuestro tema, familia escolar, chicos. ¿Qué es nuestra familia escolar? Entonces, ¿de qué trata? Vamos a hablar sobre nuestro colegio. Muy bien. ¿Cómo se llama nuestro colegio? Consorcio de ESA. Muy bien. ¿Y nuestro colegio? ¿Pero qué es el colegio? Es nuestro segundo hogar, porque pasamos muchas, muchas horas juntos. Es un lugar especial donde van a descubrir y aprender muchas cosas interesantes todos los días. Y nosotros, los profesores, les vamos a brindar toda la información y los conocimientos con mucho amor y paciencia. Y, chicos, el colegio tiene ambientes. Uno de los ambientes es la dirección, ¿no? La dirección donde se encuentra nuestro director. Y también acá tenemos figuritas. Es nuestro salón, ¿no? Donde nosotros, los profesores, les damos una bonita educación con valores y principios y mucho conocimiento. Y también aquí está un sitio que les gusta mucho. El patio donde ustedes juegan. Pero nosotros los supervisamos y los cuidamos también. ¿No? Y también, chicos, está la cafetería, la sala de psicología, los baños, ¿no? Los esperan en un segundo videíto. Bye, bye. 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 Bye.